Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, en el video número 3, estábamos viendo cómo trabajaba el grid, la rejilla de Foundation 3. En este caso, estábamos viendo la parte de la distribución, cómo trabaja el con 12 columnas. Pusimos nuestro encabezado, la parte del contenido principal y la barra lateral en 8 y 4. Luego pusimos una barrita de 5 columnas y otra de 7 columnas. Luego colocamos 4 de 3 columnas cada una, para cerrar con el pie de página con 12 columnas. De esta forma, cada una es un row, es que puedes trabajar con el grid por defecto que te permite usar Foundation. Ahora vamos a ver en este video, cómo podemos utilizar hojas de estilo en cascada personalizadas para añadirle algo más de complejidad a nuestros diseños y algo más de personalización a nuestro diseño de nuestros frontends trabajando con Foundation. Para ello, nos tomamos este archivo y le vamos a decir guardar como. Lo vamos a llamar ahora ejemplo grid02. Le vamos a dar ok. Vamos a colocar el ejercicio número 2 en Foundation 3 y nos vamos a quitar toda esta parte dejando solamente el encabezado. Ok. Vamos entonces a eliminar hasta la parte del pie de página. Dejamos solo el encabezado. Aquí. Guardamos. Y ahora podemos ver a ejemplo 2. Vamos a verlo aquí. Ejemplo grid02. Nos debería salir simplemente encabezado. Ejercicio número 2 en Foundation 3. Bien. Entonces nos vamos a ir acá donde tenemos nuestro proyecto y nos vamos a ir a Style Sheets. Aquí tenemos 3 archivitos de hoja de estilo en cascada. Sí. Entonces vamos a abrirlo con un blog de notas. Aquí lo puedo editar incluso con el editor Sublime Text 2 que lo tengo instalado. También con el Notepad Plus. Lo que necesito acá es lo siguiente. Crearme una hoja de estilo en cascada. Vamos a darle doble clic para llamar al Dreamweaver. Donde vemos la hoja de estilo en cascada que trae por defecto la vemos que no tiene un formato específico. Nosotros como bien sabe Cibernauta tenemos la costumbre de trabajar nuestras hojas de estilo en cascada ordenadas. Le vamos a dar crear un archivo CSS y vamos entonces a trabajar con lo que necesitamos colocar aquí. Este archivito lo llamamos simplemente para que lo cargara con el Dreamweaver 6. Voy a crearme una clase que voy a llamar .row.display espacio.column coma el otro sería .row .display .columns con un espacito abro acá la llave cierro acá la llave y voy a colocar las siguientes propiedades .wię not remleuncia nomeral es 7 e7 es 7 E7 es decir, un gris ahora el ''border'' sería de un ''pixel'' solid y el color sería numeral 000000 punto y coma el font size aquí lo tengo va a ser de 12 píxeles y voy a tener un padding de 6 píxeles acá, 6 píxeles espacio 0 recuerda que aquí Cibernauta los píxeles en el padding tanto como en el padding como en el margin cuando colocamos 2 como en este caso tienen que ver con arriba, abajo, derecha, izquierda ok arriba, abajo, el primero derecha, izquierda, el segundo vamos entonces a crearnos otra clase vamos a ir guardando esto archivo guardar como lo vamos a guardar acá dentro del xchamp pero en el htdocs y dentro del htdocs me voy a foundation y lo grabo aquí en stylesheets en stylesheets lo voy a llamar personal personal personal.css perfecto la otra clase será simplemente un punto row display punto row punto display simplemente me voy aquí abro mi llavecita y coloco un background numeral f4 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 un grillo un poquito más claro y el otro sería el margin bottom que lo voy a colocar en 10 píxeles cierro aquí mi llave y tengo mi hoja de estilo personal.css aquí disponible muy bien entonces para poderla llamar desde nuestro proyecto tenemos simplemente que irnos aquí en la parte donde están las hojas de estilo nos copiamos una línea en el aptana pegamos y llamamos simplemente aquí a personal aquí la tengo muy bien que vamos a hacer ahora aquí que simplemente vamos a eliminar este panel vamos a darle control s para que veas como va quedando y como va a quedar después nuestra idea es que quede así como lo vemos aquí actualmente refrescamos y ahora le quitamos el panel y no se ve pero si colocamos aquí en vez de row le colocamos row display y vamos a ver como se visualiza aquí lo tengo allí colocado dentro de su respectivo panel pero que ya este panel ya es un background que ya yo he colocado con los estilos personales si si lo vemos aquí con el notepad nos damos cuenta de que he utilizado acá el background con el row display y le he colocado un margin button de 10 píxeles y un color f4 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 que es un color gris muy bien sibernauta entonces vamos a seguir profundizando en lo que son en lo que son nuestros estilos personales y como podemos utilizar nuestros conocimientos en hojas de estilo encascada para utilizarlos junto a el framework foundation en su versión número 3 nos veremos entonces en el video número 5 para continuar con nuestro curso un abrazo y hasta entonces nos vemos en el video un abrazo y hasta luego nos vemos en el video